¡Corta la música, por favor! ¡Corta la música! ¡Gracias, gracias! Amigos míos, tenemos el primer cómputo de la noche. ¡Corta la música, por favor! ¡Queremos platitas! ¡Queremos platitas! Ahora, para incentivarlos y para motivarlos, tenemos una visita muy especial esta noche. Un gran amigo, un gran compañero. Miren, algunos lo llaman comilón, otros lo llaman lauchero. Yo personalmente lo llamo amigo. Pero ustedes, ¡Vive Gol! ¡Vive Gol! ¿Cómo vamos, filecol? ¿Cómo estamos? Un gusto, ustedes. Estoy feliz de estar acompañando aquí a Marito. Mario te vaya a mejorar. Acá, acá. Estoy allá en todas partes. Mario está en todos nuestros corazones, eso es lo importante. ¡Un aplauso, filecol! ¡Aca, acabe! ¡Dime! ¿Cómo está la tienda? Bueno, aquí está acompañando. ¡Déjale! ¡Bravo! ¡Cámoslo del gato! La vamos a rifar Vamos a empezar Vamos a hacer una subasta con la pelota más tarde Ahora le queremos dar un fuerte aplauso a Pipe Gol Gracias Pipe Gracias por estar aquí Sabemos que tienes que enterar Que tienes que concentrar mañana Gracias Pipe Bueno Vamos a rifar más ratito Marito, Marito, Marito Téngala usted, téngala usted Para que tenga su buena energía, su buena vibra Siguiendo con el show de esta noche Siguiendo con las sorpresas Ahora viene una sorpresa internacional Para todos los hombres Directamente desde el Mangos de Miami Está con ustedes Alejandra Tranquilita No veis que viene con la Sandra Bueno, pero la Sandra ni se va a enterar ¿De qué? ¿Qué cosa? Mira, si a mí es la que me gusta en verdad La que me gusta en serio A mí es la La vista Ya sé lo que me gusta a mí es la vista Muy bonita Chao, León, gracias, de verdad Mi hermano está tan contento Bueno, yo también ¿Estás feliz? Gracias por todo ¿Viste? Es que ha sido tan bueno conmigo No sé cómo recompensarte, ¿verdad? Yo no le estoy pidiendo nada a cambio Bueno, a lo mejor sí una cosa Un bailecito Ay, ya Ya Qué lindo Uy, dime, me van a caer bienvenido No, nada Firmando autora Fue una fan Una locura Ya, ve, bailemos Muchas gracias Mario te lo va a agradecer Mario, el que lo hace a diario Gracias Por lo visto, te dio bien con la colecta Súper bien Después de tu show Estoy muy contento Sí, sacan a tus hombres después de tu show Ah, muchas gracias Eso en realidad no era un show Dice casi el loco, Emilio El show era lo que hacíamos en Miami Pero yo pensé que se me había olvidado Oye, encuentro que te acordaste perfecto ¡Gracias! Ahora, lo que sea, Alejandra Debiste haberle bajado un poco las revoluciones a tu baile Porque acá el chileno tiene otra mentalidad Y no sé, yo creo que puede pensar mal Así es, ¿cuál es la mentalidad chilena? Usted se puede saber Olé, olé, olé Que el mundo le vale, berri Tan linda, bailando con tanta sensualidad Sobre una barra Bueno, no sé No sé Ay, Emilio, por favor Yo creo que la gente que piensa así Es porque amaban una maldad en la cabeza ¿Ya? Y Micho aún no tenía nada de malo Menos si fuera a ayudar a alguien ¡Esplote, explote! 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 No se puede quitar, por favor ¡Esplote! ¡Esplote! ¡Esplote, no me puedes quitar, por favor! Ya, ya, suélteme Mirad lo que me están haciendo Ya, con equilibrio ¡Ya, ya, ya! ¡Suntos! Ya, ya, ¿estás bien? ¿Qué? ¡Ya, compañero! ¡No asusté! Clarita, ¿estuviste tomando? ¿Estás pasado a trago? Ay, hace tres días que no hablo con Danilo. Pero yo sí. ¿Tú qué? Ay, que yo sí. Yo te entiendo tanto. Yo estaría igual en una situación parecida. Nos costó tanto, tanto casarnos para que todo terminara así, tan abruptamente. ¿Y por qué? Ay, porque mis papás encontraban que Danilo era muy poca cosa para mí. Ay, es tan terrible cuando tu propia familia se pone en contra del ser que amas. Carloncho. Trabajaba en la vea. ¡Era carnicero! Ay, bueno, lo que mis papás no fueron a mi matrimonio. Fue terrible, terrible, te juro. Ay, qué terrible. Si el amor no sabe de frontera, no sabe de religión, de clase social. Hay que vivirlo libremente. Ay, tráeme un té. El tirante de mi comandante. Perdóname. Fíjate que Danilo y Paloma no se hablan hace tres días. Excelente noticia. Mira, se siguen así para terminar antes de lo que nosotros pensábamos. Te conviene. Así vas escogiendo tu nueva casa. Fíjate que yo creo que esta relación ya no está dando, mamá. Danilo y Paloma incluso han hablado de divorcio. ¿Te puede creer? ¿Se puede saber con quién está hablando de la tragedia de su hija? Pero Margarita, relájate. ¿Qué pasa, Margarita? ¿Qué pasa, Margarita? Disfruta de la marita. No, 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 no. No me voy a relajar. No puedes tomar, Marito. Tú sabes que no puedo estar tomándolo. Ay, pero deja de tomar su parte de trago. Se lo está pasando bien. No, no, no. Esto no es su juego. Es su salud. ¿Qué tipo de enfermera hay? Marito, por favor, ya. Que no me debería haber tomado el último. Ya, no vamos. No, no, no. ¿Dónde se van? ¿A dónde se van? A la casa. ¿Dónde nos vamos a ir? No, yo te llevo. No, no, no te preocupes. Yo me puedo ir solita. Voy a tomar un tazo. Pero Margarita. No, no, no. Ya, Tania, anda a buscar su cosita, ¿ya? Pon más dinero, por favor. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo vas? Bien, bien. Bien. Hola. Hola, señorita Laura. Bien. Vamos, devuélvete. Vamos, por aquí. ¡Dónde está la gente! ¿Leo, mi hijo, que te ibas? Sí, no, que me iba. Pero, ¿sabes qué? Está la señorita Laura. No quiero que me vean por Marito acá. Ayúdame. Pero ahí te explico. ¿Qué hago? Ya. ¿Dónde está la gente? Por aquí. ¡Dónde está la gente! No habíamos podido venir antes porque estábamos terminando de trabajar. Ah, no te preocupes. Esto recién está empezando. Está bien, hace alta gente. Sí, bien. ¿Cómo estás, Laura? Agotados estamos. Pero bueno, felices relajando un poco, ¿no? En el lugar, no sé, divertido. Hola. Hola. Bienvenido al Congo. Gracias. Toma. No, 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 no. No, sin stickers. No, gracias. Bueno, hoy el baño, por ahí, por el pasillo en fondo. Ya. Gracias, permiso. ¿Qué pasa? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no cansas. ¿Qué va a estar? Quédate ahí. Tranquilito. Tranquilito, ya. ¿Qué es loco? ¿Para qué se va a ir al baño? Estamos haciendo un juego súper entretenido con la Sandra. Ya, vamos a ver. Mira, 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 ya un poquito, ya. Solo un poquito. Ahí está, por favor. No, mira. Vamos a hacer ya. Ya, súper bien. No, me habrían tomado el último, como que la mamá siempre nos dijo, no, te comas, todo el chocolate y que es uno, se come todo. No, pero es que, pero es que, espérate, espérate. Siéntate aquí. ¿Qué me hay ahí? Mira, siéntese ahí. Ya, ven, agárrate un poco, ya. ¿Por qué toma el baño? Yo quiero bailar. ¿Qué hago? ¿Hay alguien ahí? ¿Estamos acá?